Si me toca Solá Ven ya Es una experiencia Que me gusta Estoy aquí Ya viví Que soy la consulta Que bonita Es una boca tuya Veré Una aleluya Es una experiencia Religiosa Miren No puedo más No puedo seguir viviendo así No puedo No duermo Es que no puedo ni respirar Cuando está lejos No puedo vivir sin él Y si está a mi lado No lo soporto Nuestra vida junto Es un desastre Y si me separo de él Me podría ir en pena Y él igual A veces Nos ponemos los dos a llorar Y nos tiramos ¡Hora! Sufrimos como niños A los que les falta ¿Sí? Le falta ¿Por qué te callas? ¿Qué vas a decir? ¿Eso? ¿Que parecés como unos niños o dos? No No Tú ibas a decir otra cosa Algo importante Y te cortó la represión Tú dijiste Niños A los que les falta Y bien ¿Qué les falta? ¿Que a doña le falta algo? ¿He dicho yo eso? Sí, tú No voy a decirlo yo Ahora mismo No me parizaste No me acuerdo ¿Los juguetes le faltan algo ni? No Verás No dejes Que la censura interior Tapone el brote De tu inconsciente Dile ¿Qué le falta a esa niña? ¿Un amiguito? No ¿Vestidito? ¿Tinero para el cine? No ¿Caramelo? ¿Un helado? ¡No! ¿Le falta? ¿Su pene? ¿El pene? No ¿Pene? ¿El pene? ¡Pene! ¿La peseta? ¿La buca? ¿El tipote? ¿El pene? Bueno Puedes llamarlo así si quieres Tú misma lo has dicho ¿Comprendes? El pene que no tienes Y que tu padre se quedó con él Ahí está el trauma originario Sí Está más claro que el agua La madre es la heredina Porque el pene del padre Es para ella No para ti Que te quedas framilando en la luna Cuando ella te lo quitaba ¿A que tú lloras mucho de pequeña en la luna? A lo mejor no me acuerdo ¿Cómo has tanto tiempo? Mecanismos de defensa que afloran ¿Y eso que tiene que tener un pene con Carlos todo el día? Natural Lo quieres tener y lo quieres destruir Cuando tú tienes el pene de Carlos con tipo Quieres arrancarse de destruirlo Y él lo quiere Y ahí está el conflicto No me había dado cuenta Pero ahora que usted lo dice A lo mejor por eso no me gusta que se quite cuando ella Y yo no ¿Viste? Él se quita Él se pone Y cuando a ti te gusta Él se quita Como hacía tu padre Tú amabas a tu padre Lo deseabas ¿A mi padre? Ah no Eso sí que no Pero si mi padre es muy feo Y ya estamos en mayor Pero yo creo que eso no ¿Tú qué sabrás? ¿No decías que eras pequeña y no te acordabas? ¿O para unas cosas te acuerdas y para otras cosas no te acuerdas? A ver Seamos consecuentes Cuando tú eras pequeña No lo buscabas Lo besabas Lo abrazabas Y buscabas cualquier excusa para subirte encima de él Sí, eso sí Pero picaba Me acuerdo de eso muy bien Tenía la barba dura y raspaba Mi padre era la dosa Ahora ya está muy mayor ¿Ratón de más? ¿Ah sí? ¿El que sea muy mayor? No El que fuera la barba El contacto por la naturaleza Despertó en ti Tu lípido más perversa infantil Lo verías allí en la era Entre el trigo y la paja Y tus ojos de niña Anseaban su pene Y el mismo proceso Se ha arrepentido con Carlos Carlos es tu padre actual Entonces Entonces Carlos y mi padre Son el pene que necesitas Y rechazas tan desesperadamente Por eso me siento tan vacía sin él Claro Luego llegaré Y te llena con el pene Que te falta ¿Y él por qué se venía conmigo? Si a él no le falta el pene Tú representas a la madre sin serlo Qué lío, ¿no? No es ningún lío Es transparente para el que quiere Te quiere Y te odia Como tú por su carencia O sea Que a él lo que le faltan entonces son los pechos Bueno, puedes verlo así también si quieres Y esto de que no falten tantas cosas a los dos no será malo Es doloroso Ya ves cómo estás De ahí vienen todos los problemas del mundo Las guerras Las enfermedades mentales La incomunicación Todo La cultura occidental está colocada por encima del complejo de Nipo Tiras del complejo Y se te cae el edificio encima A mí misma me pasó hace mucho tiempo Sufrí más de lo que te puedes imaginar Puyo César Vamos a refugiarme Sí, Jesús Sí, Jesús Sí Después de probarlo todo para aliviarme Psicoanalistas como yo El alicón Las brojas El desenfreno sexual Las cebollitas esas de la medicina Ambrólica Las comidas macrobióticas Todo Hasta que al final Me di cuenta de que mi problema era un complejo de castración Por falta de pen Me decidí Y me obedí Se operó Pero eso se opera Pero claro En casa granja me operaron Me pusieron un verde y lindo Mira, mira qué lindo Cada vez que estoy contigo Tío descubre el infinito Tierra al suelo La noche se ilumina